Siempre, 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 por eso les digo que ya no compren piratas porque luego así se oye, ¿verdad? Un saludo para todos los amigos de la prensa porque esta va a ser la nota, ¿eh? Uribe Rivera estuvo cantando en el cierre del carnaval de Cancún y Andaba hasta las blancas, miren uno más. No importa, ya me impuse. ¿Quiere que se la cante borracho o bueno y sano? ¡A ver el grito que me arrasa, que me ponga borracho! ¡A ver el grito! ¿Está bien? Amigos reporteros, por eso no dejo de mispear. Ahí está la respuesta si quieren preguntar. ¡Órale, gracias! Siempre, siempre, siempre que canto esta canción, me acuerdo de las pocas veces que he llegado tarde a mi casa. Son, son pocas las veces. También en el aeropuerto llevo tarde, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Yo siempre les digo la verdad a las mujeres, nunca le he mentido a ninguna mujer. ¡Gracias! Aunque a las mujeres, les encanta que el hombre les eche mentiras. ¡Sí! Si les gusta, se los juro. Porque más se enamoran y más les encanta que el hombre se ponga de rodillas y le pida perdón por llegar tarde en la noche. Ahora sí les gustó, ¿eh? Paquita, la del barrio, escuchó eso y dijo, ¡Ah, cabrón! ¿Dónde me llamo con eso? ¡Ja, ja, ja! Tomás me abrazó y me besó, dijo, ¡Chico! ¡Ja, ja, ja! Ahí no había mucha legal. Llega uno tarde, borracho, teniéndole dinero a los compas en la caramola y el millar y la barra. También mi amada me grita, gracias, compadre. Ya se impuso mi amada. Llega uno a las doce de la mañana, porque a esa hora se acaba el alcohol. No sé por qué. Esa ley deberían de cambiarla, pero ya. Llega uno, toca la puerta. ¡Mi amor, ábrame la puerta, por favor! La señora está en la cama, escucha el torrido, se agarra y se agoriza. Se va, el hombre regresa. La segunda vez ya tocamos más fuertes, ya llega uno enojado, ya llega uno con coraje. Llega uno y... ¡Mi amor, que me abre la puerta, por si no me pone! Muy bravo, llega uno y lo que risa despacito. La señora se agarra, se cobija, se aprieta más ahí. Y no empieza a agarrarse el pelo. ¡Ah, qué pelo! Cuando las mujeres se agarran y avientan el pelo pa' un lado, pa' un paquitos, ¿eh? Que algo hay. Algo bien. ¡Órale! La tercera, a todos mis compas, se las recomiendo. Si no le abre a su señora, le va a abrir la vecina, le va a abrir la reclutera, pa' alguna mujer me va a abrir. Y eso es neto. Ya me pasó. Y yo no he hecho mentiras. Ni yo me la hecha. Llega uno a lo noche. Amorcito corazón, yo tengo un espacio de un beso que se pierda en el calor de nuestro gran amor. Mi amor. Yo quiero ser, solo ser, un ser contigo. ¡Hola, mujeres ya! ¡Ay, cómo me encantan las mujeres, compadre! Un saludo pa' todas las mujeres que mandan en su casa a ver el grito. Aparte de guapas, mentirosas, ¿eh? Oye, es martes. Acá van de ir a la iglesia. Tienen que confesarse otra vez el domingo. ¡A ver el grito de los hombres que mandan en su casa! ¡A ver ese grito! Saludo a todos los mandilones. Gracias. Me habían lavado la ropa. ¡A ver el grito de los hombres, compadre! ¡A ver el grito de los hombres, compadre! ¡A ver el grito de los hombres, compadre! ¡Saluda a todos los mandilones! ¡Gelicidades! ¡Hace mucho que no lo dejaban venir! ¡A ver el grito de el bandilón mayor de la banda! ¡A ver el grito de los hombres! Digo mayor, pero ese ahora no más tiene una, tiene varios. ¡Ahí va! Al rato vamos a agarrar la banda. Nos vamos a ir ahí en Coco Bongos a estar pisteando un rato para los que quieran ir. Y vamos a armar la piscina como vamos a salir rey, como si fuera, como si ya estuviera, ¿no saben? No te fiches, no volé, no vuelves que ya llegué, yo te voy a ir a dar herido por los tracos de mi cielo. Pasada por la cantina, la banda empezó a tocar, y con que no pago el bonito de todo la libertad. Sí, sí, sí. Siempre que te vas a chupar lo que yo le pasa, cuando te quita la caída y te quito en todo el caso. Siempre que te vas a chupar lo que yo le pido en todo el caso, siempre que te vas a chupar lo que yo le pido en todo el caso. Las canciones de borrazos, las vemos a ganar reír. Y lo pones por las venas del hombre y su sufrir. Bueno, bueno, las tristezas, mejor lo vamos a pistear. Y lo bueno, cuando llanes, eso es el caso y saludito a estar en casa. Sigue, 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 sigue. Siempre que te vas a chupar lo que yo le pido en todo el caso, siempre que te vas a chupar lo que yo le pido en todo el caso. ¡Sigue, sigue, sigue, sigue!